Gracias, buenas noches. De acuerdo a versiones, los haitianos de generales desconocidos confundieron el vehículo que viajaba el diplomático Luis Ramón Valdellaque con el de un funcionario de ese país, el cual pretendían incinerar. Esta acción de inmediato fue repudiada por los dominicanos que residen en la frontera, quienes aseguran que ya no se puede ir a Haití. Muy mala, porque antes se respetaba mucho a los vicecónsul, pero ahora veo como que en Haití es un país como muy desfuncional, que mi recomendación a los dominicanos es que no vayan a Haití ahora mismo, porque es un problema que está demasiado grande. Se salvó a Chepa. Nosotros entendemos que ese gobierno de Haití tiene que ponerse en la cosa, porque no es posible que a un diplomático le entren a tiro limpio en Haití y nadie salga a decir nada y a defender nada. Creemos que el señor presidente de la república tiene que tener contacto con eso, con el diálogo de Haití, del dominicano y el haitiano. Por el momento, las autoridades no se han pronunciado al respecto ni se han ofrecido detalles por lo sucedido. Afortunadamente, el diplomático dominicano logró cruzar a este lado sano y salvo por la frontera El Carrizal, aquí en Elías Piña. Esa es la información. Ahora vuelvo al estudio.